El día de hoy les voy a enseñar un poderoso remedio para la gastritis, quita dolor, acidez, náuseas, vómitos, de manera inmediata, el único ingrediente que van a utilizar lo pueden encontrar en su casa y es la papa. Procedimiento de este poderoso remedio casero. Van a proceder a pelar la papa con un cuchillo. Esta papa tiene que estar bien fresca. Esto es para una sola toma en el momento. Recuerden eso. Ok. Ya habiendo pelado la papa, ustedes van a buscar su rallador y van a rallar la papa por el agujero más grueso del rallador. Luego, con las manos van a exprimir la ralladura que obtuvieron de la papa en un envasito más pequeño. Este zumo que obtuvieron de la papa rallada, ustedes se lo van a tomar por la mañana en ayuno, durante al menos unos siete días. Y van a sentir un alivio en la parte estomacal. Van a sentir que las náuseas desaparecerán, los dolores, la acidez.